Muy buenas a todos, seguimos con Calviños a domicilio y en este caso tenemos que venir a las 9 de la mañana ¿Por qué? ¿Por qué se me había olvidado? Nada, marcha atrás, tiri, 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 madre mía, como controlo el coche ya, ¿eh? ¿Cómo controlo? ¿Cómo controlaba el coche ya? ¿Cómo lo controlaba? Nada, de gratis, es que eso tenía que repararlo y he dicho, bueno, pues damos dos partes, ya Menos mal que cuesta poco reparar esto, vale, ya teníamos el parking, aquí al fondo, a la izquierda hay uno Seguro que había uno más cerca, pero no pasa nada, porque en Calviños a domicilio no escatimamos en gastos Nada, de gratis, no te bajes, lo que quiero es que duermas, no tengo nada en maletero, ¿no? Todo esto Bueno, vamos a dormir hasta las 9 de la mañana, tenemos que ir a la casa 113 porque tenemos que romper o robar un cuadro, si no recuerdo mal Y a partir de las 9 de la mañana no hay nadie en casa, ¿vale? He comprado el rollo de ver... De ver cuando están en casa, los horarios, ¿no? Porque he dicho, sí, puedo perder tiempo En estar estudiándoles y demás y he dicho, o puedo darle duro, total, no va bastante bien los robos, los encargos Nada, nada, aquí estamos, Calviños a domicilio, no escatimamos, no escatimamos en gastos Las palabras raras no me salen, es normal, no tengo costumbre de decirlas Pero así somos nosotros, hay que parecer intelectual Bueno, a ver, 113 Aparcamos lo que viene a ser de frente Recordamos que... Sí, sí puedo parar aquí Mira, vamos a cerrar suavemente, mira Ni un ruidito, chavales Ni un ruidito, ¿cómo va? Eso sí, luego me estoy con cualquier farola ¡Ay, cómo va el cochecillo, eh! Bueno, a ver, son las 9 de la mañana, con lo cual están los dos fuera, como veis, por ahí Y tengo la llave de la entrada principal, si no me equivoco, ¿no? Pues nada, de gratis ¡Hala, cariño! ¡Ya estoy en casa! Y ahora se supone que con la nueva habilidad Esto pone que pesa 10 Y nos da 10 de experiencia Rompe o roba su decoración de pera Su decoración de pera ¿Qué mierdas es eso de decoración de pera? Por Dios ¡Ojo! ¡Espera, espera, espera! Que esta habitación Venga Tenía cerrojo propio Venga, hay que darse prisa Porque estos inquilinos no tardan mucho en volver, ¿eh? Venga, abrimos la puerta A lo primero, a lo demás, así que de una ¡Ah, su decoración de pera! Vale, 10 de experiencia que nos llevamos ¡Ojo, guitarra! ¡Uf, con estrellita! Con estrellita, pues yo creo que significa en plan de Llévate lo que es caro, chaval O sea, flipa ahí Esa está buena ¡Uf! ¡Ojo el relojito que nos llevamos ahí! ¡Uf! ¡Las copas! Mochila llena, ¿no? Así, de gratis ¡De gratis mochila llena! Llena, llena, llena Llena de mis amores, de mis colores ¿Has encontrado más pasta? Menudo desfalco Ahí, ahí, coge la pasta Coge la pasta Esa es la buena, esa es la buena ¡Madre mía que nos llevamos la pasta! Vale Esto, esto también, ¿eh? Muchas cosas con estrellitas ¿Los cuchillos podemos llevárnoslos? ¿Los vendemos? ¿Los microondas? Es que tengo el inventario macho La caja de té El vino La pasta que hay encima de la mesa ¿Vamos que vamos sobrados, no? Bueno, pues vamos a irnos Porque no puedo llevar A ver si consigo de alguna manera ampliar Lo que viene a ser el... La mochila, tío Vamos a abrir los cajones Abre los cajones ¡Ahí va la pastiña! Hostia, estén Vamos, vamos, vamos Están guardando pasta por todos lados Dicho, mira, si lo van a robar Guardadlo todo por separado Que alguno no... Algo no encontrará ¡Madre mía! Y el móvil... Bueno, tampoco es gran cosa Cubertería Ahí tenemos Cierra por ahí que no veo lo de abajo Libros, libros Corre, tal No me interesa Vale Pues yo creo Que como ya tenemos todo petado Y no creo que encuentre mucha más pasta Nos vamos Y por la puerta principal, ¿eh? Como unos cracks Ahora Tranquilamente No nos ha visto ni Dios Por la puerta principal Sencillo Fácil Para toda la familia Cogemos el coche Y nos vamos para casa Vale Hemos subido de nivel Eso significa que ya podemos tener El nivel 2 de agilidad Para poder trepar Y continuar con las misiones principales O con la historia principal, ¿no? Vale, vamos a ver Vamos, 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 vamos Por aquí Al Black Bay Que no me acordaba ya dónde era Piezas de coche Nada Eléctrico Nada Otro Nada ¡Oh! ¡Ay! Guitarrita 300 pavos ¡Loco de guitarra! ¡Vamos! Pregunta ¿Alquilar un mato? ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate que tenemos Trabajos para todos A ver En el 100 405 Y 106 Nos vamos a una nueva zona Nueva calle Rompe una ventana Rompe o roba su televisor Y rompe su fregadero Vale Vamos a aceptarlas todas Vamos a hacer una Madre mía Madre mía Vamos a hacer un defalco ahí Que flipas 104 106 Y 105 ¿No? 104 105 Y 106 Perfecto ¿Cuánta pasta tenemos? 1746 Estoy ahorrando No voy a coger Esto me pone aquí El este Pero que Falta de elementos requeridos ¿Qué pasa? ¿Tengo que robar todas las copas? ¿Macho? ¿No le puedo dar una por cada una? Bueno Pues nada Vamos a hacer una cosa Como vamos a tope Ahí abajo Vale Están poniendo las nuevas misiones Vale Aquí teníamos donde guardar esto ¿Verdad? Bueno Pues vamos a ver Uf Tengo un bocollón de cosas ¿Eh? Vale Llevo dos ganzúas simples Dos ganzúas normales Aunque creo que las ganzúas normales Estas que te abren la puerta Ahí Lo mismo no nos hace falta Pero bueno La linterna La palanca La llave del 113 Creo que ya podemos dejarla Por el momento El jarrón amarillo de pera Lo dejamos que pesa mucho Aunque espérate Bueno Si Lo voy a dejar Por si tengo muchos Luego ya lo vendo La copa de crist Nah Venga Lo vendemos todo Y fuera Sin más Reloj despertador Lo vamos a vender La copa lo vamos a vender Y el jarrón Lo vamos a vender Sin más Vamos a subir la habilidad Que tenemos A nivel 2 Para poder seguir Con las historias de Bean Vale lo tenemos Nivel 2 En las notas Pues eso Tenemos la casa 105 La casa 106 Tenemos que investigarles ¿Qué pasa Beanie? 104 Vamos a ir ahora No te preocupes Está todo controlado Rompe la ventana La ventanilla Del coche Loco Todo Todo el 104 305 106 Vamos a eso Vale pues ya hemos llegado Al vecindario Ya hemos vendido Las cosas Nos han dado Bastantes Pabillos Pero bueno No pasa nada Vale como es aquí Voy a hacer una cosa Espera Era Era robado un televisor ¿Verdad? A ver En la 104 Rompe la ventanilla Del coche Y rompe una ventana ¿Vale? O sea Va a ser romper Y va a venir la policía Con lo cual vamos a tener que irnos En el 105 Es rompe o roba su televisor Con lo cual necesito meterlo En el maletero En caso de querer robarlo Y en el 106 Es rompe su fregadero Que eso no va a llamar la atención Vale entonces Si que tengo que aparcar cerca Uff Uff Un Melvin Si te atropello Vale vamos a aparcar Tal que Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien ¿Vale? Porque luego Luego viene lo que viene A ver La huida es aquí a la izquierda ¿No? Vale así que vamos a dejar el coche aquí Con la puerta abierta Y el maletero abierto Ahí para meter el televisor De cuajo Vale En el 104 es romper En el ¿Cuál es el televisor? El televisor Es en el 105 Y en el 106 El fregadero Vale Me gustaría Verles Verles Porque si les veo Puedo controlar Si están en casa o no Porque claro Dice rompe la ventanilla Del coche Pero claro La ventanilla del coche Se supone Que está en el garaje Uy Tengo aquí la habilidad De Bueno yo si voy por aquí Voy como por la calle ¿No? Tranquilamente Vamos a observar Un buen ladrón Observa con detenimiento No sé que ponía ahí Que cartelillo ponía ahí Rompe su bate Vale Te pone ahí las misiones Sin problemas Estoy dándome una vuelta Por detrás Porque A ver Yo por aquí no puedo trepar ¿No? No escala ¿No? No, no, no No Y sube Ni nada No Sube No, no sube ¿No? Vale No hay problema Entonces si yo vengo por aquí Así como el que no quiere la cosa Vamos rápido Crack Sube escaleras Sube escaleras Vale Yo puedo trepar por ahí Y subirme arriba Pero claro Lo que necesito es ver Si están en casa Y si me subo aquí Y me pongo en la puerta Van a llamar a la policía Esta se abre fácil O sea que hay que abrir doble puerta ¿Vale? Este es el 106 Que es la de rompe su fregadero Si yo me vengo por aquí atrás Por aquí, por aquí, por aquí Como si no hubiese hecho nada ¿No? Y aquí no puedo trepar No No, no te caigas No te caigas mamón Sube por el borde Por el borde No, no me deje ir por detrás ¿No? No te caigas No te caigas Tira para arriba Tira para arriba Vale Pues tenemos que ver de alguna manera ¿Cómo entrar aquí? A ver, podemos hacer una pequeña prueba En plan ¿Qué hora es? Las 3 de la tarde Viene un vecino por aquí Por la derecha Pero poco más ¿No? Vamos a acercarnos aquí a la puerta A ver si nos dicen algo Tiene 3 plantas esto Vale Vamos a Vamos a lo loco Plena luz del día Entramos a robar Quieto que nos ven Quieto que nos ven Quieto que nos ve Melvin ¿Qué pasa Melvin? Oye ¿Has visto a Charlie? Tío Le estoy esperando aquí Hemos quedado hace un rato Pero no le veo, eh No le veo Porque no sé si está ¡Ago para dentro! ¡Hola! Esto ya De gratis ¡Ojo con copasos! ¡Ojo con copasos! ¡Que están en casa! ¡Pero qué inquilino! ¡Qué inquilino! ¡Si no han visto nada! Ha descubierto un robo Pero o sea Que ha mirado ¡Adiós! ¡Conduce con planta y todo! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Capo otra vez! ¡Capo otra vez! No sé por dónde es Pero tú tira campo otra vez Vale, vale Hemos vuelto Hemos vuelto Vamos a hacer lo mismo de antes ¿Vale? Vamos a aparcar en el mismo sitio Con el coche ya preparado Vale, que ahora ya sabemos Sus rutinas Las cuales ni he mirado ¿Sabes? Que por cierto Si las miramos ¿No? Lo mismo A ver En el 104 Siempre hay alguien en casa Ojito con eso En el 105 Hay 3 horas ¿Vale? A partir de las 10 de la noche Hasta la 1 Bueno, más bien hasta las 2 Que están los 2 fuera Y en la 106 En la 106 lo hemos comprado ¿Verdad? ¡Qué falso! O sea, en la 106 lo hemos comprado ¡Qué falso! Y no me ha dicho nada ¡Hola! ¡Qué falso! ¡Qué falso loco! Que en la 106 ¿Cómo que? O sea, vamos a ver En la 106 no tenemos ni idea ¿No? Bueno, son dos inquilinos Mira Corre, rápido Vale, 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 vale Vale, ya hemos visto a unos Eso ya tenemos Esto lo tenemos ¿Vale? Que siempre hay uno en casa Vale Y este Que estamos en el 104 Rompe la ventanilla del coche Vale, por aquí puedo entrar No hay nadie alrededor Guantes de escalada Ah, necesito guantes de escalada Para poder trepar Pero bueno Pero bueno Muy bien Pues ya estamos aquí Preparados Y os voy a contar un poco Lo que ha pasado ¿Vale? Eh Me ha dado por comprar El Eh Que hoy no me sale Palabro Me ha dado por comprar Lo que viene a ser La información de los inquilinos ¿Ok? Eh Donde están Que hacen Que comen Que cereales compran Entonces si sabemos Si estar en casa o no Cuestión Que para trepar Me piden unos guantes Los cuales no he podido comprar Porque me falta dinero Porque a su vez He comprado esto Información Así somos nosotros Así nos salen las cosas En calviños A domicilio Así que el caso Es que la familia 104 Hay alguien siempre en casa Son unos cracks Y siempre hay uno en casa Tío Es un vago de mierda No trabaja Es lo que tiene Entonces Cosas mías Vale Después de este momento Intrínseco de Si no Si no Si no Tenemos que la familia 105 A partir de las 11 Vale Me he despertado a las 10 Pues a partir de las 11 Tenemos 3 horas de margen En las que no hay nadie Con lo cual En la 105 Lo que vamos a hacer Es romper O robar su televisor Perfecto A su vez En la 106 Se supone Que están fuera Desde las 12 de la mañana Ok Que antes Por algún error técnico No me salía Pues ahora Si Nada De gratis Así que nos vamos a por el televisor En una hora Vamos a ver Este es el televisor Tendremos que entrar Por esta puerta Será la casa de la derecha Vale Y todo esto es Dentro de Como 40 minutillos No pasa nada De gratis Y luego a su vez Ya iremos viendo A ver como lo hacemos Mientras Así Mientras que no me vea nadie Puedo ir abriendo Esta puerta Vale La dejo abierta Eso es Y vamos allanando El terreno Mira por allí Viene Charlie Bueno más que viene Se va Así que estamos solos Con tranquilidad Faltan 15 minutillos Vamos a ponernos aquí Detrás del árbol Saber Por si acaso No quiero que sospechen nada Y vamos a salir con el televisor Hasta el coche Que lo dejan en el parking He dicho Me da igual la vida Calviños a domicilio Hacemos las cosas como queremos No como se tienen que hacer De hecho podemos hacer Una conducta sospechosa Y ponernos en modo arbusto Sabes Como si fuésemos en el fornite Aquí en modo arbusto Y chavales Que os tenéis que pirar De casa No es por nada Ya se van Ya se van Ya se van Está la policía Viene al lugar De los hechos Aguantamos Aguantamos Huele mal Lo sé Pero aguantamos Por ahí viene Jaime Dando su paseo matutino Ha escuchado la sirena Y ha dicho A ver Va paso ligero Y por allí va Flores Florencia Flores Se llama Pantalón azul al fondo Ahí se van los pies Una estrellita Teníamos dos Ahora solo tenemos una Vale O sea que no podemos Ni abrir una puerta Macho Pero bueno Pero que es esto No ha podido pensar El inquilino Que se ha dejado la puerta Sin cerrar con llave No, no, no Loco Vale Salimos Salimos a tope A tope A tope Volvemos a abrir Volvemos a abrir Cerramos aquí Segunda puerta Anzuhar de nivel 3 ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Y aquí se supone Que están los dos? Nada De gratis Y a este tengo que romperle La taza al váter Pues que quieres que te diga Me da igual que estén dentro Que estén fuera Que estén donde quieran Que estén En cuanto pase el crack Que viene por el fondo Me meto para adentro Es de noche Tienen que estar durmiendo Si entro sigilosamente Pues se tiene pinta Más de caco que yo ¿En serio tío? ¿En serio? Que lleva bermudas Como para hacer deporte Y va andando Venga Tiene para afuera Una más Eh Matangado ahí Venga lo tenemos Ahora hay que entrar en silencio Vale Estaba arriba Se supone que tienen que estar durmiendo No me voy a liar Voy a llevar lo que pueda Así como el que no quiere la cosa No nos vamos a complicar la vida Este es el fregadero Para la cosa de jarrones El ketchup me lo puedo llevar En casa se me ha terminado ¿Y este? No querrán tanto ketchup Esta gente En la nevera ya En mil rondas Vale Inventario lleno Perfecto Entonces ahora tengo que romper El fregadero Vale En cuanto lo rompa Se va a liar parda Pero bueno Así somos Silencio Silencio Sin problemas ¿no? Ok Vale Cerramos aquí Nos vamos tranquilamente ¿Qué pasa crack? Ojo 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 pillada Ojo pillada ahí Ojo pillada Nos vamos Vámonos Que seguro que con esto Ya tengo para los guantes Escapada Escapada de la poli Dale 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 Que vienen Que vienen Que vienen Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Con esto ya tenemos Para los guantes Fijo Ahora sí Ahora sí Al igual que antes No Ahora sí Destino 104 Venga va Esto va a ser a la primera ¿Eh? Hay que romperle la ventanilla Del coche Vamos a pargar por atrás Salimos del coche Vale Vamos a ver Aquí siempre hay uno en casa Total Que haya uno en casa O que hayan dos Ahora se supone que están en casa Pero están durmiendo ¿Vale? Así que venimos por aquí Y hacemos lo mismo Que con el otro lado Trepamos Esa es la buena Esa es la buena Mira como sería Que estaba durmiendo el vecino De al lado ¿Eh? Venga Abrimos Esto va bien Vale Abrimos Ok Con calmas Con silencio El televisor Vale Déjalo Ahí Quieto No hagas ruido Ojo 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 Que he ido pasos Tengo que bajar abajo ¿Eh? Que susto chaval He visto la cabeza del dinosaurio Y he flipado Vale Esta es la costa del niño Esto nos vamos A la buchaca Estoy todo tenso ¿Eh? Me ha parecido escuchar antes pasos Y estoy todo tenso ahora mismo Vale Hay que bajar abajo del todo ¿Vale? Con cuidado Vale Ok Lo tenemos Lo tenemos Estamos en el garaje Uy Han caído unas monedillas abajo ¿Eh? Bueno Unos billetillos Uf Uf La guitarra Vale Mochila llena Y tengo que romper una ventanilla Da igual ¿No? La que sea Vámonos Que escucho Esto ya no lo puedo llevar ¿No? Inventario lleno Bueno Pues nos vamos Y la radio Tampoco ¿Por qué? Porque inventario lleno Así somos nosotros Vale Hay alguien en la casa de al lado De frente Trepamos Y hemos bajado ¿No? Perfecto Hola Vale Ni tan mal Ni tan mal ¿No? Pues le hemos roto la ventanilla ¿No? Se supone que ya está hecho el trabajito De la 104 Trabajos Y rompe una ventana Se nos ha olvidado romper una ventana Cracks No mira nadie Espera que se nos ha olvidado romper una ventana Pero no pasa nada Mira ¡Pam! Venga Saltamos Vamos Vamos Venga 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 Uf Uf Que están aquí Uf Que están aquí ya Tira 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 Vamos Vale Bueno 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 Lo dejamos atrás Lo dejamos atrás Va bien Va bien ¿Y ese coche? Ese coche que ha hecho una de Pling Aquí aparezco No vamos directamente a la casa de empeños ¿Por qué? Porque queremos empeñar las cosas Bajo eléctrico El bajo eléctrico lo mismo lo podemos vender en casa ¿Qué pasa, Pini? Que sigo siendo malo con las ganzúas Suerte en tu ¿Pero qué dices, loco? Si soy un crack ¿Ya? ¿Qué pasa? ¡Pam! A ver Vendemos Vendemos 220 No te lo voy a vender de momento Así soy yo Venga Vámonos A casa Que somos malos con las ganzúas Dice crack ¿Sabes? Tenemos ya para nivel 3 No tenemos para nivel 3 Uf Nos ha faltado un nada, macho Un nada nos ha faltado Y aquí no tenemos para la ganzúas de nivel 3 Nada No pasa nada Hay que subir un nivelillo más Voy a vender aquí la guitarra O no Porque yo diría en aparatos eléctricos Pero no Microondas sí Los teléfonos sí Y en el arte Poco hay de nada, ¿no? Pues no Hay que venderlo en otro lado Vale, vamos a hacer una cosa Podemos ir a hacer Porque Tengo más trabajos Aquí no Aquí Vale Tengo más trabajillos por aquí Y nada Solo nos queda el de la 105 Y aquí no nos queda mucho más ¿No? Ahora mismo solo tenemos el de la 105 Y de pasta ¿Cómo vamos? 810 810 Con 810 Puedo comprar Una microcámara Pero claro Necesito aparatos eléctricos Con lo cual no puedo comprar Nada Bueno ¿Y mi mochila para cuándo? Vamos a hacer un hurto rápido Un hurto así rapidito De esto de Ah Entro me llevo cuatro cosas Y ya si eso vuelvo Para ganar un poco de pasta Subir un poquito de nivel Y ya Lo tenemos Lo tenemos Venga vamos a volver A nuestro lugar del crimen Como tiro freno Hola chaval Tira de freno mano aquí Y no veas eh La que se te monta Venga Ahí Venga sal del coche A ver el maletero Que no se lo que me voy a llevar esta vez Vale a ver Tenemos que aquí Están durmiendo ¿Y puedo entrar? Durmiendo unas narices ¿Sabes? Está mirando por la ventana El crack Bueno aquí es desconocido Ojo Hola Rutino de inquilina descubierta Vale 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 Pues te tenemos a tope ya Inquilino Y este que está durmiendo Abajo en el sótano ¿No? Y si trepo por aquí Y me llevo por ejemplo La radio Esto es Allanamiento a lo loco ¿Eh? Rápido que sube Rápido que está subiendo Vale vale Está aquí arriba Vaya hombre Iba a venir aquí ¿No? Ya está ¿Quieres bajar crack? Ok claro Espérate Métete aquí dentro Ya está Hacemos la del cubito La del cubo de basura Vaya 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 marronaco ¿Eh? A ver Por poca experiencia Que nos den Ya es un robo Vale Están aquí Dos patrullas ¿Sabes? Mira el minimapa Dos patrullas Sacaloco Venga ya podéis iros Una ya se va La otra se está alejando Se está alejando Aquí no ha pasado nada Han visto mi coche Un tío se habrá quedado tirado Ahí se la abriría el coche No pasa nada Y yo con mi olorcito corporal Salimos del coche Lo tenemos Lo tenemos Vale se supone que aquí En el 105 Solo hay No El 105 no El 104 Vale el 104 que está en rojo Ahora mismo hay uno en casa Y el otro que se ha pirado Entonces como uno ya se ha pirado Que es el que se iba a pirar Si yo me vengo aquí a echar ¡Uy! Que ganas tengo de mear Aquí detrás Es que no me aguanto ¿Eh? No me aguanto Tío para arriba Ojo Que tengo que volver A abrirlo Venga A la primera Pobre mío Que bueno Vale vamos a ver Ah si es que tengo el inventario lleno Bueno no pasa nada Nos llevamos la tele Corre Coge la tele Coge la tele Trinca la tele y corre ¿No puedes correr? Nos van a pillar ¿eh? Que nos van a pillar Ay Dios Corre 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 Haciendo algo sospechoso ¿Por qué? Yo estoy moviendo mi tele Rápido 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 Deja ahí Ahí No cierre ni el maletero Arranca Arranca Así trabajamos en calvinio Con el maletero abierto La tele ni se menea Chavales Otra cosa no Pero transportamos De calidad A la casa de empeños Transportes de calidad Así somos nosotros Ganamos un poquito de experiencia Y subimos de nivel Sí Sí Nefasto Es lo que hay Vale Espera Sí, sí, sí ¡Pam! Véndeme la tele Crack Madre mía Vale O sea que con la tele No podemos correr Son cosas que pasan Toma Tienes A ver que tengo Una tele El bajo eléctrico Y una radio Ni tan mal Venga Y nosotros Como es de costumbre Maletero abierto Vamos para casa Aquí lo tenemos Bueno pues nada Ya estamos en casa Vamos a ver Lo primero Habilidad Me pedían que Que aprendiese A ver Ganzúas de nivel 3 Pero para Ganzúas de nivel 3 Claro tengo Que aprender la 2 Y luego la 3 ¿Y si aprendo la 3 del tirón? Perfecto Pues sí Porque la 2 ya la aprendimos Para poder aprender Las otras 2 de los laterales Vale Ganzúas de nivel 3 Entonces Vinny nos va a llamar De hecho nos está llamando Greenview 108 Spends way too much time In front of the TV Be a good neighbor And help him out Es un buen vecino Y ayúdale El del 108 Ok Y no me pones Ninguna movida ¿No? Vale Vamos a echar aquí Un vistacillo Vale Bueno 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 Vale El del 105 Romperle el váter Que ya se supone Que no sé si con las ganzúas Ya podré entrar Yo creo que sí Romper sus platos El del 106 Romper su váter El del 107 Y romper sus vasos de vino El del 107 también O sea El váter Y los vasos de vino Bueno 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 No somos aquí ¿Sabes? No somos Y no voy a gastarme Pasta 1.175 Tengo que ahorrar Y aquí no tengo nada Con lo cual no podemos vender Absolutamente nada Tengo que ahorrar Para poder Comprar Moviditas Venga Vamos Vale Lo tenemos Entonces Echamos un recuento Tenemos que ir Al 105 Al 106 Al 107 Al 108 O sea Del 5 Al 8 Madre mía 105 Lo tenemos controlado El 106 Mira Al 106 Vamos a ir del tirón El 107 Tenemos un margen Muy reducido Pero no pasa nada Y el 108 109 Y 110 Es lo que tenemos que hacer O sea Que tenemos que ir Hemos dicho Al 106 Vamos a empezar Por el 106 Vamos a colocar El coche Como siempre Pero ahora Lo voy a dejar Aquí más pegadito Entre las casas Vale Y como siempre Maletero abierto Nunca Se sabe Vale Hemos dicho Que el 106 ¿Verdad? 104 105 Y 106 Que en el 106 Dentro de una hora Las 12 concretamente Se van a pirar Vale Ok Y luego El 109 110 Están allí abajo Y el 107 Y el 108 Es la calle de abajo Vale Vale Lo tenemos controlado Bueno Se van a pirar Nosotros Nosotros nos vamos a esconder Aquí detrás No quiero sustos Vale La señora de blanco Se va Y nosotros entramos Venga Rápido Antes de que nos descubran Vamos Vamos hombre Que juguetón estaba ¿Eh? El muellecillo Vale Lo tenemos Vale Y aquí Que es lo que tenemos que hacer Compra Compra La tv grande Del 108 Compra Pone Pone compra Se la vende Bueno a ver Un momento Un momento Estamos en el 106 En el 106 Rompe sus platos ¿Eh? No nos lies No nos lies Vamos a romper Primero los platos Y luego ya Nos liamos Con las demás historias Vale 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 Azúa Venga Esa de gratis Ahora Nos vamos a llevar Un par de cosas Tampoco Muchas De hecho Espérate Porque si Si me llevo tantas cosas Soltamos Jarrón Soltamos Jarrón Vale No me voy a llevar Nada Por el hecho De que luego Tengo que comprar Un televisor Pone comprar ¿No? Lo que Si que puedo Hacer Es cogerle La pasta ¡Eh! 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 Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Aquí no hay cajones ¿No? Y esos armarios Tampoco Y esto de aquí Esto sí ¿No? 10 de experiencia 10 de experiencia 10 dólares 10 dólares Este cuesta 20 dólares Este no lo sabemos El jarrón son 10 dólares El jarrón son 13 Y este no lo sabemos Este también Y este también Las copas Nada Vale, vale, vale Nos va diciendo el precio En el acto ¡Ojo! ¡Ojo! Pero bueno Verás que leche A que me mato ¡Ojo! Menuda bajada Loco Eh... No No, 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 no Cancela esto ¿Cómo se sale de aquí? ¡Ay, Dios! Nada Nos van a pillar Por la cerradura esta ¿Sabes? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo cancelo? Cogerla, eh Ahora ¡Uf, madre mía! Nada Hay que salir por aquí No hay más Menudo marrón, loco Nada Ya nos abre Aquí es la policía ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? Digo, nos abre por aquí Y es la policía ¡Ja, ja! ¡Qué grande! Bueno, pues nada Con esta pillada Tan fantabulosa Tan fantástica Más que fantabulosa Que nos acaban de hacer ¡Madre mía! Lo que yo no sé Si me lo habrá dado Por completado ¿No? 105 Rompe o roba su televisor Rompe su váter Rompe sus platos Nada No, no, no Lo han dado por válida Bueno, no pasa nada Vamos a dejarlo aquí Y en el próximo episodio Vamos a hacer Las cinco casas Espero que del tirón Depende lo que necesitemos Dormiremos lo que tengamos Que dormir Ya, te estoy viendo ahí No sé si me No me deja, ¿no? Tengo que acercarme más Para saber todos sus horarios Vas a pasar por ahí Vas a pasar por ahí Lo sabes Vas a pasar por ahí Lo sabes Abajo, para abajo Vale, no pasa nada Mira Espera, espera Espera, que se acaba de ir Espera Espera, espera Que lo mismo No terminamos aquí el vídeo Espera, espera Que lo mismo No acabamos aquí el vídeo ¿Dónde tenías la cocina? Arriba Espera, espera Que lo mismo No acabamos ahí el vídeo Que repetimos Venga, llévate esto Llévate eso Los jarroncillos El vino Espera Espera A ver si A ver si me voy a llevar Lo baratito este Venga Y pillamos el vino Y otro más Y con las mismas Oye ¿Y el váter no tenía que rompérselo? No me acuerdo No me acuerdo Pero como es nuestro sello Eso de gratis Ahí va Lo tenemos Ahora Vámonos Corre, 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 corre Todo lo que podemos Calviño